Los dirigidos por Tomás Cristiansen demostraron ser superiores sobre el conjunto costarricense. Los panameños no pararon de llevar el peligro al área rival que mantuvo un engañoso resultado de 2 a 1 gracias a la gran actuación de Kevin Chamorro. Un gran debut en la Copa de Oro para el conjunto de los canaleros. Bueno crack, escuchemos a la prensa tica tras perder ante Panamá. Costa Rica tocó fondo, tocó fondo jugando mal, cayendo derrotado y sumando su primera debacle en la Copa de Oro. Esta vez con un 2 por 1 y un gol en el cierre simplemente para maquillar un rendimiento paupérrimo en todos los sentidos. Empezamos Fútbol al Día, gracias a todos por acompañarnos. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. Hoy tendremos a Don Diego Bando más adelante directamente desde las afueras del escenario deportivo en el que se jugó el partido de hoy y por supuesto con reacciones que es lo que queremos hoy. Un programa especial, primera presentación de Costa Rica en el certamen del área. Diego País, qué decepción. Buenas noches. Buenas noches José Pablo, Jason, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos sigue. Noche tras noche Fútbol al Día, como decías vos José Pablo, paupérrima demostración de fútbol, de calidad. Una selección que está muerta, no tiene alma, no tiene sangre, no tiene corazón. Se nota, hay un quiebre con el técnico, no sé. El problema es de sangre entonces, Diego. El problema es de todo. El problema es de todo. Estamos en coma, entramos en coma, estamos en una situación... Hoy es irreversible, hoy es irreversible. Se nota en el campo de juego que no hay conexión entre los jugadores, están... A ver, no pueden levantar las piernas, no tienen un ritmo adecuado, no tienen un sentido de juego. Se sienten frustrados los jugadores. Se nota el técnico en el banco, cero emoción, cero sentimiento de lo que está pasando. Así que me parece que va a ser una noche larga, muchachos. Jackie, buenas noches. Dice y utiliza Don Diego País la palabra sangre. ¿Cuál palabra utiliza para describir lo que le falta a este equipo? Jackie, buenas noches. Vamos a ver, buenas noches compañeros, buenas noches en casa. Fuera Suárez, definitivamente, pero también en esa lista de jugadores que le faltan sangre, como dice Diego, también tienen que irse jugadores de esa selección. Hay jugadores que están quedando debiendos, jugadores de mucho peso, de mucha experiencia, mucho bagaje, celso, el mismo calvo me queda debiendo. ¿Por qué? Porque son jugadores que también son los que podrían levantar la mano y decir que aunque bajo una situación difícil, de un mal planteamiento, de entrenador desde hace dos años para acá, pero tampoco vemos eso. Entonces sí creo que hay jugadores que hay que también meterles el virtud. Don Jason Arce, buenas noches. Dice País, falta de sangre. Dice Jackie, fuera Suárez. ¿Cómo describe usted el momento de la CL hoy? Qué mediocre selección tenemos. Qué vergüenza de selección. Y me sumo a lo que País no tenemos sangre. Qué selección más paupérrima, miedosa, nefasta. Asúmele cualquier adjetivo pésimo que tenga que ver con algo negativo con esta selección. Qué selección más mediocre tenemos y es comandada por un técnico igual de mediocre como es Luis Fernando Suárez. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a empezar de inmediato. Vamos con la cancha caliente y recordando que ya casi venimos con el enviado especial de fútbol al día, Don Diego Bando desde Estados Unidos para tener la reacción en directo de lo que pasa allá cerca de los protagonistas. Cancha Caliente Ok, empecemos con lo más básico, compañeros. Sí. ¿Qué fue lo que más le faltó a Costa Rica hoy en lo futbolístico? Jackie, ¿qué le faltó a Costa Rica en lo futbolístico? Bueno, la tenencia pelota, sin duda alguna. A partir de ahí marca, ¿no? Marca el partido. Si usted no tiene la posición de pelota, no puedes hacer nada. Fue un coladero por completo. Nos bailaron realmente. Esta selección completamente panameña nos bailó. Este video campo, Carrasquilla, qué gran jugador definitivamente. Y tiene socios que lo acompañan. Nosotros no tenemos sociedades, solo individualidades y chispazos por ahí, ¿verdad? Que se... Diego Bando ya prácticamente listo desde las afueras del escenario deportivo. Costa Rica cae ante Panamá. Don Diego Bando, buenas noches. Bienvenido a Fútbol al Día. ¿Qué tal? Salud, mi querido José Pablo. Nada más déjeme aquí acomodarme bien con el internet para escucharlo de la mejor manera. Aquí estamos afuera de la zona mixta y la conferencia de prensa de Luis Fernando Sol. Voy a mostrarles aquí, voy a darle vuelta a la cámara para que puedan ver a los medios de comunicación aquí listos, esperando que salgan los jugadores de Costa Rica. Aquí está la zona mixta, los medios panameños y los medios nacionales. Bueno, vamos a darle vuelta aquí para ver si podemos conversar un poquito con ustedes. Un saludo muy cordial, compañeros. Espero que estén muy bien. De una noche desastrosa aquí. Me acordé mucho de la noche en el Alto Mama, allá en Qatar. Otro desastre por completo. Y aquí, la verdad, una vergüenza completa. ¿Yo qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? La primera pregunta que me toca a mí hacérsela a Luis Fernando Suárez, yo le dije, es que somos un desastre. Le damos vergüenza jugando, no jugamos a nadie, no construimos absolutamente nada. ¿Qué nos puede decir usted hoy? ¿Qué nos puede decir usted hoy de lo que juega o a lo que juega la selección nacional? Y las respuestas fueron súper cortantes, súper anémicas, lo más corto posible. Yo creo que con una maleta ya lista en la sala del hotel, esperando a ver qué puede pasar. Yo quiero ver si puedo conversar con por lo menos algún jamón por aquí, con algún periodista o alguien que nos pueda, porque este día dos jugadores van a salir. Y si salen, pues nos vamos a escucharlos también a los jugadores, que también obviamente están increíblemente en un desastre. Voy con ustedes, ya volvemos. Mientras salen, ya vuelvo con ustedes aquí, compañeros, en el Drive-Ping Stadium en Fort Lauderdale. Bueno, extraordinario. Entonces, en área de zona mixta, para poner el contexto a los queridos televidentes, en esa zona, básicamente hay un túnel, ahí van a ir saliendo futbolistas. Y en ocasiones, dependiendo del estado de ánimo del jugador de fútbol, hablan algunos, no todos normalmente... No es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Pasan por ejemplo... No es obligatorio. Normalmente algunos veteranos asumen la cara, dan la cara, casi siempre Celso, casi siempre Joel, casi siempre Juan Pablo Vargas. Y a los muchachos jóvenes no siempre se les deja esa responsabilidad. Esa es la teoría. En otras ocasiones, solamente el departamento de prensa de la fe de fútbol manda algunas entrevistas, las envía, y es lo que hay porque ninguno habla. Va a depender un poco de la realidad y el contexto de la serie. Ya vamos a volver con Diego, a ver si podemos tener protagonistas. ¿Iba a indicar algo, Jackie? Sí, no, que le iba a preguntar a Diego sobre lo que se escuchaba en el estadio, el abucheo de la afición que fuera Suárez. Hubo una escena ahí donde Celso Borges calla a la afición, donde están diciendo fuera Suárez, y uno dice, por Dios, Celso. No, yo creo que es la clara evidencia de que la química entre la afición y la selección está rota. Ah, por supuesto. Rota, completamente. Crack, Panamá se ubica en el segundo puesto detrás de Martinica, mientras que Costa Rica y El Salvador se quedan con cero puntos en la tabla de posiciones. Sin más, hasta un próximo video.